Aseguremos el área Uy gracias Que puto no me fue que esta No esta Meto Uwabe Me estoy comportando muy campero Pero pues ven Muy buenisima Uff Jajajaja A los dos pues ven Madre sapo Headshot Cuesta Jajaja Pajero Taxi de la puta Cubro aqui No se Pero estos manos no fue De cadera a los dos Yo si puedo disparar mientras me agacho, tú no. Dos veces seguidas. Las de ambos. ¡Ah! Bueno, no, eso fue igual. Más deserbiado porque ahí lo disparé. Te vas a subir. Esto es bueno si juegan. Uy. Cuarto. Jajero. Cuarto C. Cuarto. 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 No se cuanto se dice por la espalda. Toma. 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 Chupa. Chupa. Tienes que lograr. ¿En serio? ¡Sí! ¡A dónde? Yo creo que es aquí, es aquí Dime eso, le voy a bajar, me falta el de... ¡Sangre por sangre! ¡Sangre por sangre! ¡Cargando! ¿A dónde ibas, ah? ¡Ay, no! Ya no podía... A la puta, a ver... Va, quiero... ¡Ah! ¡Le cargamos! ¡Ahhh! ¡Fuerda! ¡Fuerda! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde pasó esto? ¡Cruido, cruido, cruido! ¡Tieblo la espalda, camarada! ¡Cruido, cruido, cruido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Todos están en el contador! ¡Cruido, cruido! Creo que me podía hacer como tres, solo tres. Solo tres. Yo me detallí hace poquitos. ¡Chúp! ¡Uy! ¡Eso se sacó! ¿Se pueden? ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tranquilo! ¡Parasión! ¿ a los dos se te pasa a recargar la macopuerco pudrejudo no 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 ¡Oh, shit! ¡Woohoo! 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 El juego es un perfecto árbitro Un viejo Yo lo salí todo de mi puta compañero ¿Ese no me salió una vez? Me salió una vez de respuesta Yo robando la caja del enemigo Uy, es que he pateado Pobres manos Estuvo cerca ¡Casi ganan! Ay, no me juegas que le disparé Uy, ese no Se laggeo bien feo Bueno, ahorita Lo único que le puede echar lacto puede ser la de Uy Se derroté ¡Aaah! ¡Ay, se ha agachado ahí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Aaah! 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 ¡Están en el primer list! ¡Ay, están en el primer list! ¡Aaah! ¡Están en el primer list! ¡Están en el primer list! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! Ata a la celeste ¡Ay! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Sale de crimina! ¡Cabrón! ¡Si salgo mi moto! ¡Uy! ¡Desbloque! ¡Me quedo guardadito! ¡Ah! ¡Estoy! ¡Toma! ¡Yo también! ¡Estoy sacado! ¡Uy! ¡Estoy desnaciendo! ¡Estoy descargando! ¡Pero si disparamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Estoy descargando! ¡Ay! ¿Qué c**chito de él? Esto para esta misión ¡No! Ahí sí, por tu madre Ah, está ¿Cómo que hitmark? Pero, haz el feo ¡Mmm! Dando reconocimiento aéreo Bueno, bueno Cargador, alfa, cargador ¡Buenísimo, buenísimo! Vamos a perder ¡No! Jenga, eso es tan rápido ¡La madre! ¡Ah! ¡Me envío! ¡Atajate! 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 ¡Estoy descargando! ¡No! ¡Eso que estás campeando! ¡Atajate! 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 ¡Le se cayó alto! ¡No, gracias! ¡No puede ser! Uy, hijo de puta, como veinte aquí Uy, no se metió Bien, bien, bien Bien, bien Tengo munición, uno a uno, solicitame con los siguientes ya A los dos 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 Las ligeras, las ligeras, si son tiros lejanos o son no más bajas Son bajas Ah, es silenciador Ah, es silenciador, si, 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 si Ah, es silenciador, si, 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 si ¡Uy! ¡1 a 1! ¡Solicito! ¡No! ¡Bierre! ¡Bierre! Ya, ya, ya volví a la normalidad Recargando ¡Bravo! ¡Toma que te escondes de ahí! ¡Jajajaja! ¡Pon para alfa! ¡Apunta bien pajero! ¡Parele! ¡Toma! ¡Uy! Tiro lejano se hace en 7 ¡Apulado! ¡Objetivo Bravo! ¡Ayy! ¡Hijo de la Urdia ya lo vi! ¡Quieta tucho! ¡En el aire papá! ¡Jajajaja! ¡Petía a 1! ¡Pero ya lo he visto para la misión! ¡Recarga! Uy, si tiro lejano a King Star Eso Ahí si te quiero ver Pero si le explico Te vengue al menos Ahí te quiero ver ¿Dónde está el cuneo? No sé, eso quiero saber Pero Ah, está acá atrás Muerto Muerto aquí también, puse una torre Ahí si quiero ver Uy, puta ¿Qué estás? ¿Qué estás? Objetivo bravo perdido ¡Toma! Y tiro lejano, puto ¡No te cruces, pues pendejo! Puto Ah, le pegué la columna ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Fuera, negra! ¡Quita! ¡Quita, negra, hija de puta! ¡Si le disparé! ¡No, mejor! ¿Cuál es? ¿Cómo que Charlie? ¡El enemigo! ¡El enemigo! ¡A los dos! ¡Papá de marías! ¡Papá de marías! ¡Uy! ¡Acabe! ¡Uff! Estar escogiendo qué racha. ¡Sangre por sangre! ¡Enimigos dentro del perímetro! ¡Vamos, Galán! ¡Vamos, Galán! ¡Vamos, Galán! ¡Vamos, Galán! ¡Vamos, Galán! ¡Vamos, Galán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!